¡Porque! 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 ¡Estamos en directo, familia! ¡Porque! 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 ¡Ahí está ese ruido! ¡Somen! ¡Estem en directo, familia! ¡Somen! ¡Porque!¡Porque! ¡Ramix! ¡Sex! ¡Summon! ¡Summon! ¡Venga, Parquesiano! I'm sure you've heard it all before, but you've never really had a doubt I don't believe that anybody can do anything else ¡Esto es el puto Parque! And all the roads we had to walk are winding And all the lights that lead us, they are blinding ¡Venga! ¡Venga, Parquesiano! ¡Venga, Parquesiano! ¡Venga! ¡Summon! ¡En directo! ¡Same! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ese grito de la peña! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga familia! ¡Vaya fulinha! ¡Venga a ver si la liamos un poquito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracia went reinventado! ¡Suscríbete! 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 ¡Veis, seis andres! ¡Ein, zwei, boletra! ¡Veis, seis andres! ¡Zu die Nacht, gute Nacht! ¡Neu, zehn, du wirst gehen! ¡Veis, seis andres! ¡Zu die Nacht! ¡Veis, seis andres! ¡Veis, seis andres! ¡Veis, seis andres! ¡Zu die Nacht, gute Nacht! ¡Veis, seis andres! ¡Que luego este vídeo lo va a ver todo el mundo! ¡Aquí toco familia, vamos a liarla! ¡Gracias! 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 ¡Venga familia! ¡Que no se os oye! A ver si la liamos, familia, que no estamos de rebaja ¡Sube! 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 ¡Veco! 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 Now I know that you can never hide your foolish mind As you see the diamond in your eyes You'd like to see that from your fallen side Now I know that you can never hide your foolish mind You're in this place I feel the sense of something in the air Breaching off your ground and I'm not there But I still see you And I'll touch you where I'll stand Time will fail This one of us was wrong I'm telling you There's something got to say I'm not to leave I'm not frozen Well I hear you calling I'm not to leave I'm not to leave I'm not to leave There's something got to rise And now I know that you can never hide your foolish mind I'm not to leave 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 You can never hide You don't know what it's like 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 We love you You don't know what it's like We love you Bring the silence Break 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 the silence ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!